Voy a echar de vidas, tu cara y tal en mi peor Pero no vi tu mar, mi amor, ni tus maquillones A todos esos espacios que por el tiempo que estaré Combinándome, son mi interés de vida Voy a ser de cuenta, que no me muestra tanto Y voy a cerrar la puerta de una vez Voy a estar esperando, bajo el problema de acilar Y cruzando, más tiempo estamos a ver Y pase lo que pase, lo que hicimos necesitar Y estamos mirando, mirando Voy a ser de cuenta, que no me muestra tanto Y me voy a seguir con el camino de la vida Pasaba de la vida Y me voy a seguir con el camino de la vida Voy a estar despertando cuando el drama de la ciudad nos mató, pasando los días y solos Voy a decir las pasas, porque el último de estaría mirándome, sonriendo en el espejo Voy a seguir acá, no es difícil, no es como que el hombre Voy a llegar, no es como que el hombre Voy a pasar mal, vengo y lleno y voy a parar, vengo y lleno Y voy a llegar, vengo y lleno Voy a estar despertando cuando el hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!